En mediados del siglo XIX, principios del siglo XX, Colombia y Antioquia también tenían los ojos puestos entre Europa y Francia. Y todos estos modelos artísticos eran intentados traerlos al cementerio de San Pedro. Ahora, si nosotros nos devolvemos y vamos a las galerías por donde empezamos, nos vamos a encontrar que este tipo de arte ya no empieza a aparecer. Ya empieza a aparecer un tipo de arte mucho más moderno, mucho más contemporáneo. Ya empezamos a encontrar, por ejemplo, que está una tumba, la foto del difunto, acompañada, de pronto sí por una cruz, de pronto sí por una estampa de un ángel, de un ángel, de un Cristo, pero también va a estar acompañada por un elemento como puede ser un escudo de un equipo de fútbol. Nacional, Medellín, el que sea. Empieza a ser más común. Y empiezan a aparecer también en el sistema de San Pedro esos nuevos imaginarios entonces en torno a la muerte. Porque ya estamos entonces entendiendo la muerte de una manera mucho más cotidiana. Ya la estamos observando, la estamos estudiando en un mundo mucho más real y mucho más cercano. Antes lo veíamos como un asunto completamente lejano, sacro, casi que intocable. Por eso es que cuando muchas de estas obras y de estas piezas que están acá se levantan a lo alto y nos están hablando entonces desde arriba y para poder observar la fecha y levantar entonces nuestra mirada y en las piezas otras apreciaciones artísticas que se manifiestan actualmente en los cementerios nos permiten entonces mirarlas frente a frente porque son más cercanas a nosotros. No solamente en el tiempo, sino también entonces en esa relación en ese íntimo que se tiene con las personas que están ahí enterradas. Además, temporalmente sí, es verdad, que mucho más reciente que a nosotros. Continuemos por acá, por favor.